Bueno, nosotros pensamos que la fiesta popular es la tendencia, el mundo ha cambiado mucho. Entonces, bueno, que los centros vecinales participen, que puedan hacer una torta. Creo que hay más de 20 tortas hechas por ellos. Festejar el día junto a los vecinos es lo mejor que puede tener un intendente. A pesar del frío, los vecinos se dieron cita en buena cantidad en el parque. Sí, a pesar del frío, del clima, pero bueno, está el coro, está la banda, vienen conjuntos folclóricos catamarqueños. Vamos a rifar 10 bicicletas eléctricas, así que en ese sentido, muy contentos. Lo destacaba el secretario de Ambiente, cómo ha cambiado el parque Adán Quiroga y las obras que se hicieron. Sí, ahora vamos a empezar con el parque Sur, atrás del Polideportivo, dentro de un mes. Después tenemos el Santuario de la Virgen, lo que estamos faltando. Siempre falta, pero bueno, la gente pide espacios verdes, la gente los disfruta y para nosotros es una alegría muy inmensa. Por último, le consulto y le pido que le dé un mensaje a los vecinos en un nuevo aniversario de la ciudad. Bueno, que hay que seguir creyendo, que hay que seguir apostando, que hay que ver. Yo sé que los momentos no son fáciles y que, bueno, tenemos hace bastantes años que tenemos un momento muy difícil. Pero bueno, que el mundo ha cambiado tanto, que hay que adecuarse, que hay que saber qué es lo que hay que estudiar, que hay que estudiar, que es la posibilidad que tenemos en un país como el nuestro, donde la universidad y la escuela es gratuita, no en todos los países sucede eso. Y que, bueno, el gran desafío es seguir construyendo una ciudad mejor junto a los vecinos.